Drue, querido amigo de la casa, bienvenido a tu casa. Hola Marcos, qué alegría estar nuevamente contigo. Muy contento de traer nueva música y que tú la escuches. Y como siempre, agradecer tus buenas palabras. Por favor, contame, Drue, ¿a quién le hace falta un beso tuyo? Uy, no sé. Se fue todo al piso, se dañó la entrevista. No, no, era la idea de empezar riendo. Era la idea, era la idea. Contame, sí, sí. No, no, yo creo que de todas formas un beso, un abrazo es importante para cada persona, ¿cierto? Eso llena y te reconforta el corazoncito. Entonces, entregar amor en esta época tan llena de guerra, de batalla verbal, es muy importante. Sobre todo la parte verbal, ¿cómo lo has hecho hincapié? En algo que voy a empezar directamente a hacerte esta pregunta, te la voy a hacer más adelante, pero hablando de guerra y de maltrato y de situaciones complicadas, no puedo dejar de lado lo que vive Colombia ha vivido en los últimos meses con respecto a las manifestaciones y a lo que ha pasado socialmente en las calles. ¿Qué mensaje, qué mensaje, qué te gustaría decirle a la gente, qué, no sé, qué podrías decirme para dejarle un mensaje a todo el pueblo colombiano? No, pues, dar un mensaje lleno de amor, de esperanza, ¿cierto? Creer y muchas veces las personas hablan del país como tal y el país no, el país lo hace la gente y somos nosotros los que dañamos el nombre o la esencia de un país, si se puede decir. Entonces, si intentamos mejorar, ¿cierto? Mejorar como personas desde pequeños actos, vamos a generar muchísimas cosas buenas. Yo por lo menos en el tema artístico, yo lo hablo, pues lo he hablado un par de veces y yo siempre trato de acompañar y creo que tú te has dado cuenta también como tú lo haces, de acompañar desinteresadamente y si tienes un contacto, si tienes alguna persona que pueda ayudarle a un amigo artista, eso es muy valioso, son pequeños actos que pueden generar como una viralidad o contagiar para que el otro diga, ay, pero mire, si este hizo eso conmigo, yo lo puedo hacer, pero generalmente, ¿qué pasa? Que ahí muere el virus, esa viralidad bonita se pierde ahí y seguimos como en el mismo camino. Pero nada, como, no pierda, no, no, iba a decir, no pierdamos, no perdamos la esperanza. Es el micrófono, es el micrófono. Sí, es el micrófono, hoy es el día del problema del micrófono. Tenés razón, tenés razón. True, empecemos a hablar de esto nuevo que hay, ¿cómo, empecemos a hablar de cómo congeniano con Arturo para sacar Rece por mí? Pues te cuento que, bueno, yo conocí a Arturo en una aplicación, ¿puedo decirle el nombre? Sí, que se llama Clubhouse y es una aplicación de voz donde solamente escuchas tu voz y ves tu fotico, tu avatar, lo que quieras poner ahí y se escucha tu voz. Entonces, inicialmente, pues la aplicación, lo que tengo entendido es que nace para músicos, pero fue un boom y un acompañamiento a muchas personas que hay, hay mucha gente que se ha conocido y hay gente de todo, o sea, de todo. Pero es un espacio muy bonito y un espacio muy tranquilo. Entonces, yo entré a unas charlas de música que casi no he vuelto a ver porque, pues, no critico la aplicación, pero como hablamos, hay lo bueno, también hay lo malo. Entonces, hay muchas salas donde se reúnen a hablar de cosas que no son y yo no, carajo, las últimas veces que participé dije, no, eso es lo que están diciendo no es cierto. Entonces, intenté dar la opinión y como que sé que no la moleste y yo, pues, me voy de acá. O sea, no es necesario. Pero conocí, conocí a Arturo en una sala de canto, de talentos y yo, pues, estaba cantando y me gustó mucho ese espacio porque te conocen por la voz. No te ven la cara de loco, entonces no me ven a mí así todo mechugó y, uy, ese tipo de asusto. No, solamente escuchan la voz, la voz de loco. Y me doy cuenta que estaba el compositor de Le Hace Falta Un Beso ahí cantando. Yo no sabía que era él. Leí la biografía y decía, yo compuse Le Hace Falta Un Beso. Y yo, uy, carajo, pues, aproveché para saludarlo y decirle, oye, tu canción la han versionado. Bueno, han hecho muchas producciones de esa canción. Te felicito. Y ahí seguimos compartiendo. Él también, yo sé que ha estado distante de la aplicación, pero ahí seguimos compartiendo y charlando. Y así conocí a Arturo antes de alargarme más. Bien, bien. Bien. Y contame cómo empieza, cómo fue ese proceso del nacimiento de Recé por mí y cómo fue la toma de decisiones de estar juntos. Sí. Sé que él estaba, él siempre le hace música a varios artistas. Bueno, el Chapo es Sinaloa, Pipe Bueno, esta canción de Le Hace Falta Un Beso, bueno, y otros artistas más, a varios artistas. O sea, él es cantautor, pero más que todo compositor. Y entiendo que él comenzó a hacer sus propias producciones para él como artista, ¿cierto? Y yo recuerdo que había una sala de vallenato, este género que aquí es de la tierrita. Bueno, pues aquí, ¿cierto? Y él tuvo un contacto con un vallenatero muy conocido aquí en Colombia. Y él le presentó esa canción. Eso es lo que él me contó. Él le presentó una canción y él me dijo, Drue, escúchate esta canción y él me la envió. Y yo, no, pues chévere. Arturo ya me estaba compartiendo canciones antes de lanzarlas. Y me compartió Reze por mí ese vallenato y me pareció tan bonito, Marce, así acústico, como de los vallenatos viejos, que uno escuchaba con el cajón, el acordeón y la guitarra. Y sale. Y yo lo escuché. Oye, ¿yo le puedo mostrar esto a mi mamá? Le dije. Y él, claro, compárteselo a tu vieja, me dijo. Entonces yo se lo compartí a mi mamá. Yo no le dije, pues, no le dije que era el compositor de tal canción ni nada. Solamente se la compartí como un amigo. Para no darle, como no generarle eso cuando, oye, es que esta canción la hizo Michael Jackson. Y así sea una canción que, bueno, que sería o siempre sería un hit, pero si fuera lo que no fuera, ya como que predispones a la persona y te va a decir, es buena, sí o sí. Entonces mi mamá escuchó la canción y me dijo, ay, qué bonita esa canción. ¿Y tú la vas a cantar con tu amigo? Y yo, no, mami, pues, no. Él ya tiene la gente y todo eso, pero bueno. Y ella me dijo, ay, lástima, qué bonito que la cantaras con él. Yo, no, pero mándale un mensaje para decirle que te gustó la canción. Y mi mamá le envió un mensaje y él le respondió con una noche. Y ya, estaréis cuando yo hablo de la oración y el rezo también de la mamá y de la fuerza que tienen los sueños y las ilusiones de una madre. Porque fue unos días después que él me dijo, oye, no, este señor me dijo que no. ¿Quieres cantarla conmigo? Y yo, uy, bueno, bienvenido. Y ya. Y después leí la sorpresota a mi mamá. Le dije, mami, escucha esto. Y me escuchó cantándola con él y nada, la felicidad para ella. Y ya verla feliz me hace feliz a mí. ¿Quién es la mujer de la gráfica del tema? Mi mamá. No sé por qué lo intuí, no sé por qué lo intuí. ¿Qué dijo tu madre de verse la tapa del síncron? No, no lo esperaba tampoco. Cuando yo hablé con Arturo, Arturo me dijo, ponemos una foto y si ponemos una foto de tu mamá. Bueno, de tu vieja, él dice así. Y yo, pues, claro, del, bueno, del video que habíamos trabajado antes, de mi anterior lanzamiento que se llama Un Poco de Amor, había una foto que fue muy especial para ese video. Y yo le dije, pues, ¿qué tal te parece esta? Y me envió la portada. Entonces, cuando yo salí de la canción, yo le digo, mami, mira, mira, mira la portada de la canción. No, pues, una sonrisa y una. Y sé que se puso muy contenta. Me imagino. ¿Hay chances de escuchar un pedacito de Reze por mí? Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta eso. Siempre la guitarra está bien dispuesta. Ahí escuchas, se escucha la guitarra. Sí, perfecto. Madrecita, le quiero contar que una mujer me robó el corazón. Es caprichosa, igual que bonita, y estoy perdiendo por ella la razón. Y yo le digo que no sea malita, que no ande jugando con mis ilusiones, que yo soy una persona buena, que tengo buenas intenciones. Recé por mí, recé por mí, madrecita, recé por mí. ¿Cómo es que antes yo vivía sin ella y ahora ya no sé vivir? Recé por mí, recé por mí, a ver si la puedo olvidar. Es que yo, desde que me despierto, solo en ella me pongo a pensar. Impresionante, impresionante. Gracias. Me quedaría, me pasa que me quedaría horas escuchándote cantar. Con muy pocos artistas me pasa eso, pero me quedaría así. Ay, gracias. Qué bonito, ¿ves? Siempre con tus poderosas palabras, llenándole una vida de buenas cosas. Gracias. Por supuesto, por supuesto que sí. Clue, contame un poco cómo fue la construcción del video de Recé por mí, cómo fue la toma de decisiones tan lejos, pero tan cerca. Pues te cuento, mira que fluyó, como yo digo, utilizo la palabra fluir. Fue muy, esta vez fue muy sencillo. Yo no sé si ya es por el tema de la pandemia y haberlo trabajado con mi amigo y productora Furrutia, desde que él vive en Argentina, ¿no? Y que siempre trabajamos a distancia, entonces cuando yo, yo tengo como mis jugueticos con los que me defiendo en la casa. Entonces tengo un micrófono hace muchos años, que era con el que yo soñaba y grababa en su momento y lo tengo y con el trabajo y tengo mi interfase chiquitica y yo le dije, mira, tengo esto, ¿te sirve? Y él me dijo, sí, dale. Entonces ya trabajamos así a distancia, él consiguió un acordeonista, la guitarra la había grabado y ya, y él se arriesgó a grabar ese bajo, que es un bajo como sincopado, que es el del vallenato, pero lo hizo más tranqui. Y entonces yo le envié mi voz y yo le dije, oye, ¿está bien? Me dijo, sí, está, chingón. Siempre me dice chingón. Y yo, bueno, ya. Y ahí todo fue muy, muy tranquilo, la verdad. El video es un video con letra que hizo Arturo y estamos trabajando para que salga un video oficial de la canción, pero todo fue muy tranquilo. La verdad, lo admito, Marce, fue muy tranquilo. O sea, no, cero estrés, cero, oye, ¿qué te pasa? ¿Cambia esto? No, nada. No, muy tranquilo, la verdad. Y eso me dio mucha alegría. Son de esas cosas que como que van tan tranquilas que tú dices, algo va a pasar y no le pasa nada. Bien, bien, me gusta, me gusta. Dlué, ¿qué hay por delante? Digamos, ¿qué proyectos hay? ¿Qué me puedes adelantar que se venga en la vida de Dlué? Pues mira, ya estoy trabajando con mi productor, con Alfo, que quiero que se conozcan, quiero que ustedes dos se conozcan, aunque están tan cerquitos y él hace tanta, pues hace parte de ese rock nacional de ustedes que es una influencia para mí tan, bueno, algo muy importante en mi vida, ¿no? Que me trajo acá y a hablar contigo y con todo esto tan bonito. Viene más música, vienen más canciones, viene una canción que para mí es muy, que habla de amores algorítmicos. Espero mostrártela próximamente en una oportunidad, también viene música muy sentida, viene música que refleja mucho lo que hemos estado viviendo este año de pandemia. Pero sí, no, no, no hay freno. Como yo digo, voy sin freno y luchando por este sueño, que no es sencillo, Marce, que tú sabes. Tal cual. Pero nada, vamos, y yo creo que eso hace parte de la vida, vivir por lo que, por lo que te llena y por lo que siempre has querido. Hablando de sueños, ¿qué sueño tenés ganas de cumplir además de todo lo que me acabas de decir? Pues yo creo que un sueño que sería muy bonito sería vivir de la música, que yo me despierte y el desayuno, el almuerzo y la comida sea gracias a la música, ¿cierto? No tener ese, no es hablar de materialismo, sino vivir tranquilo, no lujos, vivir tranquilo. Eso sería cumplir un sueño muy bonito. Bien. Luis, amigo querido, nada, feliz de tenerte del otro lado de la pantalla. No, Marce. Sí, feliz de volver a escuchar un tema nuevo tuyo, así que nada, esta es tu casa, te abrazo a la distancia, te quiero mucho y sabes que estaré siempre de este lado. Gracias, mi querido Marce. Igualmente, el cariño es gigante, tú sabes, y te deseo lo mejor y gracias por estos espacios tan bonitos, en serio. Gracias por tus buenas palabras, por tu buena vibra, energía que llega desde Argentina hasta Colombia. Un abrazo gigante y cuídate mucho, mi querido Marce. Igual, igual tú.